Nada, quería agradecer a Julio la invitación a participar en estos cuadernos, en el quinto cuaderno. Para mí es un gustazo estar con este grupo, como Paloma y como tantos otros que han colaborado en este cuaderno y los anteriores. Además yo, como Julio, pues esto es un poco, yo lo comparaba ayer, lo comparaba con mi mujer. Con mi mujer no. Hablando con mi mujer decía, esto es un poco como Nadal y Ferrer. Yo a Julio la admiraba cuando estaba director de comunicación de Retivisión, coincidimos. Yo ahí empecé en lo que era Retivisión Interactiva, en Smart, que salió algo, no se acordéis, yo soy muy joven. Pero es más joven, te lo han contado. Y yo lo veía ahí como trabajaba en Retivisión y la verdad es que para mí era un referente. Y luego, por esta casualidad de la vida, resulta que se hizo mi amigo, encima se hizo uno de mis mejores amigos. Y entonces, para mí eso me gusta juntar aquí, con él y poder colaborar en este proyecto, que a mí me parece que está muy bien, que se ha convertido ya en una cita ineludible casi para todos los que nos interesa la comunicación y la reflexión sobre lo que está pasando. Y está muy bien eso que decía Julio, que hay, y yo me incluyo en ellos, que hay autores que más que respuestas plantean preguntas. Lo que está pasando, está pasando a una velocidad muy rápida. Y a mí siempre me deja perplejo, ¿no? Tanta gente que no tiene certezas sobre todo esto, ¿no? De las redes sociales, de la conversión de Internet. Bueno, yo tengo pocas, ¿no? Porque sí, la única certeza que tengo es que, bueno, creo que hay que trabajar en ello. Cada vez creo que hay que hablar menos y trabajar más en este ámbito, y en eso estamos. En concreto, a mí me ha tocado el tema de, bueno, me ha tocado el objetivo sobre marcas y redes sociales. Al final, bueno, marcas y redes sociales. Al final, bueno, os voy a hacer un resumo de lo que está aquí, como ya lo tenéis ahí, pues ya lo leéis, ¿no? Pero al final, por resumirlo en una frase, yo creo que en estos entornos de crisis es lo que nos encontramos. El fortalecimiento de los lazos con los consumidores, con los clientes, pues favorecen, facilitan la supervivencia de las marcas y de las empresas. Pensando ayer en cómo implicar esto de una manera, pues muy clara, ¿no? Porque al final, también, me gusta lo que ha dicho Julio, ¿no? Que esto no es para especialistas, ¿no? De hecho, yo, sin todo, le mandaré un resumen a mi padre, ¿no? Que tiene 70 años, está ahí en Facebook muy común. Es el león. Y entonces, a mí me gusta esto, bajarlo a una dimensión humana, ¿no? Muchas de las empresas cometemos el error, creo, de llevar todo a una dimensión de pobreza. Y al final hay que bajar las cosas a pie de calle. ¿Y cómo se me ha ocurrido bajarlo? Pues la verdad es que pensando ayer en cómo explicar lo que he tenido que contar en mi texto, pues al final todo le pesa a mi madre. Mi madre, ahora que hablan tanto de personal branding, como hablaba antes, pues mi madre en los años 70 ya hacía personal branding, ¿no? Mi madre se llama Enqueta, es algo que bueno, que espero que no vea por internet, pero ella se llamó Ketino. Pero ella que era un noble más sofisticado, más internacional. Ese es lo que ahora llamamos personal branding, porque ya lo hacía la gente hace mucho tiempo. Y luego esto de estrechar los lazos con la clientela como vía para mejorar la posibilidad de supervivencia en el entorno de crisis, y no solamente en torno de crisis, sino para mejorar tu posibilidad de negocio, pues digo, vale, vaya, ¿cómo le he visto esto, no? Y igual, ¿no? Pues al final he pensado a mi madre, ¿no? Y cuando iba con ella a comprar un mercado, ¿no? En los años 70, me he pensado de, bueno, en los años 70 esto queda fatal, avanzado a los 70. Casi los 80. Y entonces, no, pero es curioso, ¿no? Porque realmente se está haciendo lo mismo, pero con distintas herramientas, ¿no? Porque me acuerdo cuando iba con mi madre, pues imaginaos, a lo mejor os suena en un entorno de crisis en los años 70, un mercado donde hay gente que vende lo mismo. Hay tres fruteras, cuatro carniceros, tres polleros. Bueno, ¿y cómo hacía esta gente, no? Para que tú fueras a su pollería y al lado de la gente, ¿no? O fueras a comprar el tío de tomates en un sitio y en otro. Bueno, pues hacían una cosa que era hablar. Yo me acuerdo que iba con mi madre a comprar, de la mano, y... y ensamos la tarde. Y dice, bueno, no tenemos una que hacer, pues vamos al mercado. Compramos algo y... Bueno, si ahorramos y de paso compramos algo. Pues es un poco, yo creo, lo que... lo que pretenden, o... deberían pretender las compañías que se introducen en el ámbito de Internet y de... y de la conversación, ¿no? con sus clientes. Pues este charlazo. Además, pues te permite cosas curiosas, ¿no? Yo me acuerdo, pues eso... Yo me he enfadado mucho con mi madre. Dice, mamá, pero ¿cómo compras a este frutero? Si te está cobrando un marzo de quilo de tomates en los pies. Ella lo hace muy simpático. Entonces eso, ¿no? También la conversación te permite ciertas... ciertas licencias a la hora de comercializar sus productos. Eh... Bueno, pues que de otra manera, pues serían... serían muy... muy complicadas. Por eso, bueno, cuando la gente habla en teoría y dice, no, pero es que la... la utilización de Internet de manera inteligente mejora... mejora la... bueno, la posibilidad de negocio de las marcas. Eh... y lo plantean como hipótesis. Yo no creo que sea hipótesis. Yo es que lo he vivido, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, que en ese mercado, ha pasado el tiempo. Aquí somos lindos. Podéis ir a estar en barrio por talapas, en el mercado de seguridad. Entonces, ¿veis? Eh... había un mercado grande, con muchos costos, y... y llegaron las grandes superficies. Y llegado el pequeño comercio de inmigrantes, muy... muy... impresionado mucho el precio. Y al final, se agarraron muchas tiendas, abrieron a comprar, pero pasado el tiempo, ¿quién ha permanecido? Pues ha permanecido las tiendas, eh... los puestos, la poñería, la cerchería, que consiguió establecer lazos realmente fuertes con sus clientes. O sea, tú no tenías ahí solo al... al poñero, al carnicero, a un amigo con el que estaba la tarde. Bueno, pues yo creo que esa, quizá, debe ser un poco la vocación de las... de las marcas, y de las empresas, en este... en este entorno tan... tan complicado, ¿no? que se nos presenta. Complicado por lo que antes te comentaba Julio, ¿no? que antes, bueno, tenías unos referentes claros, unos líderes de opinión claros, unos prescriptores claros... eh... tenías claro quién te podía montar un fuego, en un momento dado, pero ahora el fuego te lo puede montar cualquiera, ¿no? Con lo cual, está bien que se hagan este tipo de documentos, que, como decía también Julio, no están dirigidos solo a especialistas, porque, al final, mi... mi objetivo, yo me daría truncante los dientes, si algún responsable de marca o algún responsable de comunicación utiliza este documento, o mi texto incluso, para convencer a su consejero delegado de que... de que merece la pena, ¿no? arriesgarse, ¿no? de... merece la pena aprobar esto, y sobre todo convencerle de que esto no es un pato de un diablo, es decir, que tú te puedes meter en este mood de equivocarte y rectificar, ¿no? que es uno, yo creo, de los grandes obstáculos con el que... eh... se encuentran las empresas a la hora de afrontar esto, ¿no? esta... 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 esta novedad tecnológica, que, ya digo, que no tanto novedad de comportamiento, pero si novedad tecnológicamente, ¿no? pues, eh... hay temas de... de inercias, que yo creo que hay que cambiar, hay temas de... de... de organigrama, también pesan mucho dentro de las... de las... de las compañías, y sobre todo hay... hay miedo, ¿no? hay miedo a... a que alguien te saque los colores, ¿no? a que... a que te saque la vergüenza, yo... eh... parece que las empresas no se pueden encontrar, ¿no? no... a ver si van a... no pasa nada, yo... yo... yo soy ateo, y... y... entonces no creo en que haya alguien comisiente, infalible, ¿no? las empresas, tampoco lo son, estas empresas se equivocan, y bueno, lo que tienen que hacer de vez en cuando, pues es reconocer que hacen cosas mal, incluso pueden reconocer que sus clientes, sus consumidores, saben más de sus productos, y de su propia empresa, ellos mismos, con una razón muy clara, porque... en las redes hay millones de personas, ¿no? y han acompañado, a ver, como quieran que sea, son mil y pico, ¿no? unos cuantos mil, entonces, bueno, yo creo que, que también las redes sociales imponen eso, imponen humildad, las compañías, yo creo que deberían imponer cierta, tendencia a la honestidad, que, que parece que, en este entorno vivimos, que no es un entorno común, pero, pero debería ser, y sobre todo les impone disciplina, o sea, antes, antes de la explosión de internet, y de las redes sociales, que, bueno, pues, la relación de la empresa con su mercado, se va a reivindicar, al final, prácticamente, podían hacer una decisión, prácticamente, al final, tenía consecuencias, pero bueno, no, 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 no tenía que tener un seguimiento, tan constante, de toda su actuación, y ahora, yo creo que las redes sociales, se pueden imponer una disciplina, a las compañías, de las que no, que no pueden evitar, o sea, ya, no valen cualquier cosa, porque es que, eh, te lo van a decir, te lo van a decir, a más resista, que el que te lo va a decir, puede tener más followers, que, que lectores, puede tener un periódico, en el ámbito nacional, puede ser más influyente, que un, que un, de qué manera la desintermediación, y de qué manera los prescriptores, y los líderes de opinión, cambian, pero cambian, de una manera que es muy compleja, eh, e impredecible, lo comento en mi texto, ¿no?, y, y me gusta mucho, el texto de Tedia, porque plantea, una cosa que, me ha interesado, el tema también, de la, de la casualidad, del azar, de por qué alguien, es un líder que tiene, en un momento dado, o un prescriptor, y, 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 a otro, otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Por, claro, se te exige tener, tener los ojos muy abiertos, las flechas muy afinadas y estar muy pendientes de lo que tiene el mercado, con lo cual yo creo que ahí ganamos todos. Ganan las empresas, porque pareciendo son lazos con sus mercados, yo creo que mejora lo que yo llamo la frotabilidad de la marca y por otra parte creo que ganan los consumidores que además de cariño, cuando se les contesta a través de las redes sociales, pues contribuyen a que los productos, los mercados sean mejores, más honestos, más transparentes y al final, pues, mejores para todos. Así es eso. Un poquito de resumen. No sé si se da conmigo. No, no. Pues el siguiente.